La perversidad nunca produce estabilidad, pero los justos tienen raíces profundas. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos ese piquete? Ok, continuando con la explicación de los chicos de SMART de segundo año de bachillerato, vamos a explicar lo que es el literal A, del numeral 4 del 1.10 problemas de la unidad. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vaya acomodando en su casita. Ahora, vamos a tratar la manera mi asistente de no gritar mucho, porque a estas horas de la noche, pues, no podemos despertar ahí al vecino, ¿verdad? Así que vamos a explicar. De tal manera que solamente los chicos allá en su casita no puedan escuchar, ¿verdad mi asistente? Ya que nosotros, pues, trabajamos duro, ¿verdad? Constantemente, siempre pensando en cada uno de ellos, ¿verdad? Así que esperamos de que ellos siempre estén sintonizando lo que es el canal Rugama, el canal de los guanacos, como decía mi abuelito. Ahora, determina todas las soluciones complejas de los siguientes sistemas de ecuaciones. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué te parece si identificamos lo que son las ecuaciones? Como por ejemplo, a la de arriba le vamos a llamar la ecuación 1 y a la de abajo le vamos a llamar la ecuación 2. Pero si un chico quiere llamarle a la de abajo la ecuación 1 y la de arriba ecuación 2, no hay ningún problema, mi asistente. Al final, pues, es la misma mica, con diferente cola, como decía mi abuelito, ¿verdad? Ahora, como siguiente paso, vamos a despejar, despejar y vamos a despejar y en 1. No, me estoy refiriendo a la ecuación 1, que sería este, que la vamos a volver a copiar. Para hacer el respectivo despegue, chicos y chicas, se darán cuenta que está chiche, ¿verdad? Está solamente cuestión de que el término que tenemos acá como y lo pasemos al miembro derecho y pasaría con signo cambiado. Entonces, vamos a volver a copiar 6x, el más 2, igual. Este está negativo, pasa positivo. Ahí lo tenemos. Ahora, luego, vamos a sustituir y en 2. Ahora, volvemos a copiar la segunda ecuación, que es la 2. Bueno, en este momento, aquí en El Salvador, pues, estamos pasando el clima. Pues, está haciendo frío, lo que queremos decir, ¿verdad? Y aquí nos estamos congelando, ¿verdad? Me hace estar... Se nos olvidó ponernos una chumpa, ¿verdad? Porque aquí está, pero chuladita, como decía mi abuelito. Pero, imagínense, Son Sonate, pues, Son Sonate no es una ciudad, o sea, un departamento que sea con un clima agradable, ¿verdad? Nómbrese aquí, calor que sea, que se hace sentir aquí en Son Sonate. Pero ahorita, un, ya les digo, un 27 de enero, si los chicos revisan el clima del 27 de enero del 2023 en El Salvador, se darán cuenta de que bajaron las temperaturas y está siendo un clima bien rico. Así que, vamos a ver cómo terminamos de explicar este ejercicio, mi asistente, con solo que no nos congelemos suficiente, ¿verdad? Porque está siendo un rico chuladita, como decía mi abuelito, ¿verdad? Esta era una cortesía de rugama para que los chicos no se nos vayan a dormir. Ahora, un dato muy interesante es de que si ustedes despejan en 1, tienen que sustituir en 2. A pura ley de la gallina, como decía mi abuelito. Entonces, decimos acá, 2x al cuadrado más 5x menos y, en vez de y, vamos a poner el valor que tenemos acá y lo vamos a dejar en paréntesis. Ahí lo tenemos. Luego, más 1, igual a 0. Luego, aplicamos la ley de los signos acá. Decimos, empecemos acá. Mi asistente, ¿qué te parece? Vamos a ver si cabe, sí, ¿verdad? Lo importante es que no nos vayamos a salir de algo acá. Decimos, 2x al cuadrado más 5x menos por más da menos 6x. Menos por más da menos 2. Más 1, igual a 0. Reducimos términos semejantes. Decimos, 2x al cuadrado. 5x menos 6x. Me va a quedar menos x y menos 2 más 1. Ese va a ser igual a menos 1. Igual a 0. Ahora, y nos vamos a dar cuenta, mi asistente, de que aquí tenemos lo que es un caso 7. ¿Por qué razón? Porque el primer término, su coeficiente es diferente de 1, que es 2. Entonces, se desarrolla de la siguiente manera. Este 2 lo vamos a sacar aparte y va a multiplicar todo el trinomio con la única diferencia que en el segundo término solamente va a quedar indicado. Entonces, decimos, 2 por 2 es 4x al cuadrado menos paréntesis 2x. No hay que perder de vista de que aquí se sobreentiende que hay un 1, ¿verdad? Que tenemos acá que también se sobreentiende que hay un 1. Luego decimos menos y 2 por 1 es 2. Y luego decimos, la raíz cuadrada de 4 es 2. La de x al cuadrado es x. Igual a 0. 2x, 2x. Si no, esos dos términos menos. Menos por menos dan más. Dos números que he multiplicado me de menos 2 y que he restado, porque si no es diferente, se resta, me de menos 1. Ah, el 2 y el 1. Menos por más da menos. 2 por 1 es 2. Menos 2 más 1 es menos 1. Luego lo vamos a dividir entre el número que multiplicó el trinomio, que fue el 2. Luego este se puede dividir y este se puede dividir. Entonces decimos, 2x entre 2 es x menos 2 entre 2 es 1. ¿Qué hacemos con este? Lo volvemos a copiar, mi asistente. ¿Qué te parece? Ay, Dios mío. Bueno, pues continuamos con la explicación porque aquí nos estamos congelando, ¿verdad, mi asistente? Ahora, el primer factor lo vamos a igualar a 0. Despegamos x. Este está negativo, pasa a positivo. Y aquí tenemos el primer. Ahora, el siguiente valor de x. Veamos, este segundo factor lo igualamos a 0. Despegamos x. Este está positivo, pasa a negativo. Este está multiplicando, pasa a dividir. Entonces me va a quedar de una sola vez menos un medio. Ahora, teniendo los dos valores de x, vamos a encontrar los valores de y. ¿Y qué te parece si lo encontramos ya, el que tenemos aquí, la y despejada? Ah, entonces decimos, si x es igual a 1. Empezamos con este. Veamos cuánto va a valer y. Bien, 6 en vez de x, ponemos el 1. Más 2. 6 por 1 es 6. Y 6 más 2 es 8. Ahí lo tenemos. Ahora, y si x es igual a menos un medio, ¿cuánto va a valer y? Ahí lo tenemos. Siempre 6. En vez de x ponemos menos un medio. Más 2. Y decimos, más por menos da menos. 6 por 1 es 6, entre 2 es 3. Más 2. Y menos 3 más 2, eso va a ser igual a menos 1. Ahí lo tenemos. Por lo tanto, para ir aterrizando, como decía mi abuelito, vamos a decir nosotros lo siguiente. Este sistema va a tener solución cuando x sea igual a 1, entonces y va a ser igual a 8. Ahí lo tenemos. Ese sería el primero. Y, ¿cuál serían los otros? Que sería cuando x es igual a menos un medio, entonces y va a ser igual a qué? A menos 1. Y de esta forma, pues nosotros estaríamos encontrando las soluciones de nuestro sistema. ¿Qué te parece si nos vamos a ir a poner una chupa, mi asistente? Porque si no, nos vamos a congelar, ¿verdad? Para continuar los otros literales. Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.